Después de la primera edición que hicimos en noviembre, la verdad la aceptación fue tan buena que decidimos replicarlo ahora en diciembre. Aumentamos la cantidad de cafés de 27 a 41. Sumamos la zona de Martínez y como la primera vez la verdad que fue todo muy bien recibido por los comercios. Que bueno, son ellos los que impulsan toda esta movida, digamos. Nosotros les proponemos la idea, nosotros la impulsamos y la verdad que los comercios la aceptaron espectacular. Para nosotros lo más importante es la generación de empleo. Darle a los comerciantes oportunidades para que los vecinos se acerquen, pasen un buen rato y ellos puedan vender más. La verdad es que es lo que a nosotros más nos gusta. Salió redonda, pudimos promocionar también todo lo que viene de ahora para la fiesta, que son el menú navideño, todo y como dijo Rosalía, es una ayuda tanto de Gustavo como todo para impulsar más que nada la venta. Fue una iniciativa muy buena ya que nosotros brindamos todo el día nuestras recetas gourmet, dándole la oportunidad a cada vecino y clientes que prueben, más allá de los cafés que tenemos, nuestras especialidades de la casa. También nos estuvieron acompañando en un concierto de piano durante todas las jornadas, así que bueno, la verdad que fue muy buena. El municipio hace rato que viene presentando muy lindas propuestas, por ejemplo la de arte que hacen, la vacunación que nos toca también acá en la puerta y decidimos sumarnos porque hoy en día el café, al igual que la cerveza, empezó a ponerse de moda el café de especialidad. Siempre que toca la feria de arte o esto del café, siempre nos toca un tiempo espectacular, espectacular, así que bueno, trae suerte. La gente se copó mucho y la verdad que nada, un clima alegre, un clima festivo, mucha música, mucha alegría la verdad, por suerte, se vio lindo, se vio lindo. Sabemos que tuvieron un año muy difícil, entonces desde el municipio la idea siempre va a ser fomentar el trabajo, el comercio y estas son actividades que fomentan todo eso.